Tus caricias encendieron mi pasión Fueron falsas como estrellas de papel No me explico como diablos voy a caer Por fortuna yo soy hombre y sé perder No es mi estilo la venganza en el amor Sin rencores yo también te digo adiós Si te encuentro ni me acuerdo corazón Haz de cuenta que lo que pasó voló Gavilán que suelta presa está perdido Y lo sufre, decepción, nunca querido Negar que sufres por amor es a tu engaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado En mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho mal yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos No porque tú me fallaste Pienses que estoy derrotado Ya supe que andas contando Que estoy de ti enamorado Cuando un amor se me va Tengo repuesto guardado Yo soy como la manteca Que el agua se le resbala Y no podía detenerte Si te crecieron las alas No quiero nadie a la fuerza Que esté durmiendo en mi cama Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil veces Se sabe que son usados En donde vivas En donde vivas Tendrás Las obras Que yo he dejado Cuando te fuiste Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron A donde está mamá Mi modo de decirle Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Y crees que allí se Le dije que moriste Y los lleve al pantío Y en una tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Un modo que reviva A la que se murió Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo le pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Camposanto Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte Muy pronto Tendrá que llegar Música 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 Hijo mío Deja ya esa mujer Es perversa Y de mal proceder Vende drogas Igual que caricias Si la sigues Si la sigues Te puedes perder Música Madre mía Yo la traigo en la sangre No soy nada Si no es por su amor Sé muy bien Que es el polvo maldito Lo que llevo Para Nueva York Para Nueva York Música Vende rancho También esta casa Si no ajustas Le incluyes mi sangre Pero no manches Nuestro apellido Te lo pido En nombre de tu padre El ha muerto Que no lo comprendes Tu viviste Tu vida a su modo Yo muy pronto Seré millonario Y ya veras Como tengo de todo Música